Nosotros como vecinos queremos vivir bien. Estamos queriendo entrar en un gobierno que le gusta la urbanización. Entonces nosotros queremos ser urbanizados. Nosotros no queremos ser como ellos nos tratan, nosotros como los negros, como los villeros. Nosotros queremos ser urbanizados, queremos vivir bien, queremos que nuestros chicos crezcan bien. Nuestros hijos nacen en el agua, se acuestan en el agua, humedad, mosquitos, ratas. Entonces nosotros queremos vivir bien. Convivimos ahí en Elefante Blanco hace más de 11 años, o así no más años que yo. Convivimos con un montón de sociedades, mure, abajo el sótano, rata, mosquitos, morciega, lo que más te puedo decir. Todo lo que se pueda ver tenemos otras dificultades que tenemos ahí. También tenemos que no tenemos agua potable, estamos tomando con agua a veces sucia, contaminada. Nosotros lo que estamos queriendo es una base, como todo mamá, estoy peleando con mi mamá, con las mamás de atrás. Es una vivienda digna, porque para salir del lugar que estamos y volvernos otra vez de vuelta a unos ranchitos que nos ofrecen, estamos en la misma. Vivir ahí no se puede vivir. Chicos enfermos, gente grande, nos hace mal el agua porque el agua está contaminada. Tenemos que andar comprando bidones de agua. El que tiene, compra. El que no tiene, no puede comprar. Los chicos con diarrea, con neumonía. Para nosotros el día de hoy fue positivo porque en la audiencia acreditamos, digamos, los permanentes incumplimientos de las mandas judiciales. O sea, la reticencia del gobierno de la ciudad a dar cumplimiento con la orden del juez. Y por eso se establecieron plazos, plazos más concretos. Por ejemplo, un plazo de cinco días para que se designe un responsable por parte del gobierno de la ciudad, un coordinador, para respuesta a todas las demandas. Y que se acrediten todas las obras que se dicen realizar pero que en realidad no se realicen. Entonces, establecer un monitoreo y un control más permanente y un seguimiento de todas las obras que se tienen que realizar. La postura de los funcionarios es un poco la continuidad de lo que vienen expresando en el expediente. Por una parte, negar los incumplimientos y por otra parte, digamos, como decir algunas de las cosas que están empezando a hacer o los cronogramas que están haciendo hacer. Lo más importante que aportaron a mi juicio fue el compromiso que asumieron de acreditar efectivamente algunos servicios. Como la limpieza, como la derratización, la fumigación y la obra, por ejemplo, la obra del subsuelo que es una de las obras troncales, vamos a decir, una de las obras fundamentales. Ellos dijeron que en un plazo de 60 días estaría terminada. Con lo cual nosotros de la Defensoría vamos a controlar que esos 60 días realmente la obra esté finalizada. Se estableció que el gobierno de la ciudad tiene que acreditar todas las obras que realiza, acreditar fehacientemente con los certificados correspondientes todas las obras que se vayan realizando. Eso es lo que la jueza estableció y la jueza también pidió, como son muchos organismos involucrados, que haya un coordinador responsable que responda ante la justicia y dé cuenta ante la justicia de las cosas que se van haciendo.